Democracia es uno de los temas del primer debate presidencial de este domingo 22 de abril en México. Nueve de cada diez habitantes están decepcionados. Estamos por la forma en que se aplica la democracia. Un estudio de Pew Research Center sobre la percepción de la democracia en el mundo revela que los mexicanos muestran decepción con el desempeño de los funcionarios que eligieron para representarlos en el gobierno. De todas las formas de gobierno contenidas en el estudio, la democracia directa tuvo la mayor simpatía entre los mexicanos. 62% de los consultados se pronunció a favor de esta forma de gobierno. Sin embargo, de los 38 países considerados en la muestra, México presenta el porcentaje más bajo de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en el país, pues solo 6% de los mexicanos la aprueban. El 93% de la población se expresó insatisfecho con la conducción llevada por el gobierno. Es decir, 9 de cada 10 desaprueban la democracia en México. De acuerdo a un estudio del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, México descendió de la posición 10 de 18 países de la región que son evaluados de acuerdo a su índice de democracia. Para algunos destacados académicos mexicanos como Diego Valadez, la democracia en nuestro país está aún en un estado precario, pues el autoritarismo es una tradición y una herencia. En una democracia moderna, el voto es libre e igualitario, pero en México se encuentra condicionado todavía por la manipulación. Por su parte, el historiador Lorenzo Meyer sostuvo que el actual sistema político mexicano no es autoritario ni democrático. Considera que hay pluralismo y alternativas. Se discute y ahora sí se apela al pueblo, pero las elecciones no son limpias. A su vez, John Ackerman, académico de la UNAM, opina que la democracia mexicana es demasiado importante para dejarla solamente en manos de partidos políticos y autoridades electorales. En conclusión, la democracia no se construye con ciudadanos confiados, sino con ciudadanos críticos y participativos que defienden sus derechos. La ciudadanía debe romper con esos círculos perversos y contribuir a reconstruir las instituciones y hacerlas socialmente creíbles. Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán.